Señoras y señores, déjenme contarles, pues Andrés Manuel López Obrador pidió a los próximos integrantes de su gabinete comprometerse a cumplir con el mandato de austeridad republicana, relataron colaboradores del presidente electo que participaron en el encuentro. En una reunión en la que fue el único orador planteó que su deseo es que ésta se vuelva una política de estado, incluso sugirió la posibilidad de una reforma para establecer ese principio en la constitución. López Obrador subrayó a sus futuros colaboradores que la corrupción se volverá un delito grave, lo ha repetido muchas veces, un cambio de raíz para evitar el dispedio, para establecer una cultura y una política de austeridad republicana, que es una cuestión de principios y no nada más administrativa, afirmó una de las personas que participó en la reunión. Y una congruencia completa con todos los ejes rectores del nuevo proyecto de nación, que tiene que ver con privilegiar en todo momento cualquier política pública a favor del bienestar social. El presidente electo pidió a sus colaboradores aterrizar proyectos y formar equipos para ejecutar aquellos planes que requieran de la participación de más de una secretaría. El encuentro fue convocado para evaluar la política en materia de comunicaciones e infraestructura social. A la reunión en un hotel en la colonia Roma, el presidente electo llegó alrededor de las 11.30 horas. Por otra parte, también el día de hoy se dio a conocer que el relevo de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOT será Diana Álvarez Mauri, confirmó Olga Sánchez Cordero, futura titular de la dependencia. Ella es la nueva titular de la subsecretaría, dijo al salir de la reunión que sostuvo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y miembros del próximo gabinete. También Olga Sánchez Cordero habló sobre Tatiana Cloutier, diciendo, de verdad, que es un asunto de carácter familiar, porque su familia vive allá en Monterrey y no podían trasladarse a la Ciudad de México por razones de escuela, de trabajo, de su esposo. Es un tema estrictamente de carácter familiar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de todo este asunto? Déjenme su opinión en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. ¡Gracias!